Yo destaco primero que creyeron en Barranquilla, con una apuesta de más de medio billón de pesos, 124 mil metros cuadrados que fueron construidos con manos barranquilleras, que fueron construidos en un sitio importante de Barranquilla porque confluyen en ellas muchos barrios, porque es el corazón de Barranquilla y le va a traer beneficio a todas estas familias. Es un centro comercial que podrías haber construido en cualquier barrio de Colombia, en cualquier barrio de Sudamérica y no desentonaría. Aquí en el corazón de Barranquilla, a muchas familias de estrato 3, 2 e incluso 1 y 4, las vamos a ver confluyendo aquí, gozando con sus familias, generando espacios de equidad que promueven el desarrollo y que promueven el encuentro de los barranquilleros, lo cual también es una buena noticia para nosotros. Grandes inversiones ayudan a que los barrios crezcan. Las familias alrededor de este centro comercial van a ver que su propiedad mejora, que su seguridad también mejora y que sus puntos de interacción social también mejoran. Es una gran noticia. Así que lo que queremos es que veamos este centro comercial lleno, lleno de vida, lleno de interacción y lleno de negocios. Que les vaya bien, que tengan un retorno de inversión adecuado, que sientan que Barranquilla es un buen anfitrión y que de esa manera empiecen a pensar dónde viene el próximo, dónde vamos a hacer los próximos proyectos. Bienvenida a la inversión y ojalá sigan creyendo en Barranquilla, porque los barranquilleros vamos a creer en ustedes. Vamos a comprar aquí, vamos a visitar este centro comercial y vamos a asegurarnos que este voto de confianza se retribuya en mucha generación de empleo y en mucho crecimiento para las familias que desde hoy empiezan a hacer de este no sólo una gran obra de infraestructura, sino un espacio de familia, de crecimiento y de esparcimiento. La familia Parque Alegra. Muchas gracias.